Annie Smith. Corta vida, gran impacto. Su hermano es mucho más conocido, ya que sus libros han circulado ampliamente. Aunque pocas personas conocen su nombre, Annie Smith hizo una gran contribución en los primeros años del adventismo. Era una talentosa escritora, poeta y editora. Diez de sus himnos aparecen en la edición del himnario adventista de 1941 y cuatro en la edición actual. Nació en un hogar con tres hermanos más, aquí en West Wilton, hoy llamado el Tabernáculo Smith. También fue la casa en la que desafortunadamente moriría a los 27 años. Annie entregó su vida a Jesús a la tierna edad de 10 años, pues esperaba su pronto regreso. Cuando experimentó el gran chasco, ella, junto con su hermano Urias, perdieron la esperanza del pronto regreso de Jesús y ambos se concentraron en sus estudios. Annie tenía un intelecto altamente dotado y consiguió una plaza en el Seminario para Mujeres de Charlestown, aquí en Boston, donde vivió durante varios años. Su madre, Rebecca, no había dejado de creer. Un día, Joseph Bates vino a la ciudad y mencionó que estaría predicando en Boston. La madre escribió a Annie, pidiéndole que acudiera a las reuniones. Realmente no estaba interesada, pero por respeto a su madre, accedió a ir. Al finalizar las reuniones, Joseph Bates le preguntó si quería recibir estudios bíblicos, y ella dijo que sí. Después de estudiar durante tres años, aceptó nuevamente el mensaje adventista, el sábado y todas sus creencias. En ese momento, Annie tenía una oferta de empleo excelente para ser profesora por mil dólares al año. Era una cantidad extraordinaria en aquella época, pero no la aceptó, pues se le había presentado otra oportunidad, trabajar en la nueva imprenta Rebut and Herald en Rochester, Nueva York. Ella sopesó ambas ofertas de trabajo. Una le ofrecía ganar mucho dinero, mientras que con la otra tendría poco más que una habitación y comida. Ella escogió esta última. Aquí en Rochester trabajó con diligencia y pronto demostró ser muy capaz. Trabajó como correctora, aunque en ciertos momentos era la editora en funciones. Como James White a menudo se encontraba fuera, Annie le sustituía. A pesar de su juventud, ella hacía que la revista saliera a su tiempo. Anteriormente, debido a que James White tenía un intenso itinerario para dar campañas, la revista no siempre podía salir de forma regular. Ahora, con Annie aquí, la situación mejoró. Pero cuando llevaba un año trabajando en la revista, llegaron Nathaniel y Annie White, el hermano y la hermana de James White, ambos enfermos de tuberculosis. Annie Smith contrajo la enfermedad, quizá por su proximidad con ellos, y regresó a casa de su madre en noviembre de 1854. Ninguno de los tratamientos funcionó. Ellen White envió 75 dólares de su bolsillo para ayudar, pero nada se pudo hacer. Diez días antes de morir, Annie terminó este libro de poemas titulado «Hogar aquí y hogar en el cielo». El último de los poemas que escribió dice «No derrames una lágrima en el lugar donde duermo. Por los vivos y no por los muertos debemos llorar. ¿Por qué lamentamos por los cansados que dulcemente reposan, libres en la sepultura de las preocupaciones y aflicciones?» Annie vivió una vida de sacrificio, dedicación y entrega. Ella renunció a una próspera carrera por trabajar para el Evangelio a cambio de una escasa manutención. En los comienzos de nuestra iglesia, era el sacrificio de muchos jóvenes como ella lo que hizo que creciera con tanta fuerza. En el final de los tiempos, habrá un sacrificio similar en el pueblo de Dios que llevará el mensaje a todo el mundo. En el final de los tiempos,